Un nuevo hecho violento en la ciudadela patria nueva del cantón Guaquillas asesinan a ex dirigente del taxismo Yuri Betancur en el callejón K Manuel Aponte, dirigente de Radio Taxi Sur marquista de estar conternado por este hecho se le recuerda al dirigente por la gestión del permiso de operaciones de la coopería Radio Taxi Sur que la inseguridad y la impunidad son sentimientos de las familias que han perdido sus seres queridos Sí, en primer lugar, muy buenos días sinceramente, pues, nos sentimos totalmente consternados con este fatal suceso que nos ha causado algo de sorpresa el señor Yuri, o ex compañero de nuestra compañía Yuri Betancur, sí, justamente era una persona honesta, humilde que se llevaba con todo el mundo y todo el mundo lo conocía aquí porque inclusive antes de que ingrese como accionista de nuestra compañía él trabajaba en la Coca-Cola él fue presidente por dos años de nuestra compañía y nos sentimos gratos por esa persona porque justamente él fue el que nos dio con otras compañías el permiso de operación él estuvo peleando, sí estuvo peleando por ese permiso de operación y él gestionó y él fue prácticamente el gestor absoluto de ese permiso de operación para nuestra empresa, nuestra compañía Sí, sí, sinceramente lamentable porque tantos crímenes que se han dado en nuestro cantón y hasta el momento las autoridades no hacen absolutamente nada todo el mundo dice que las autoridades hagan pero sinceramente, aquí está desprotegido totalmente en todo sentido y nos sentimos nuevamente consternados por este fatal suceso José Luzuriaga Castro, dirigente de la compañía Servifrón da a conocer su opinión frente al hecho espera que este hecho no quede impune se tiene que buscar la armonía y trabajo conjunto para buscar y solucionar las situaciones delincuenciales del cantón Como dirigente y como socio de la cooperativa Servifrón lamentamos este suceso que se viene dando permanentemente a nivel cantón Guaquillas lamentablemente las autoridades parece que no se alcanzan a cubrir todo lo que es la delincuencia porque la delincuencia está ganando terreno un honesto trabajador, un taxista, un chofer del volante un padre de familia que se las gana diariamente llevando el sustento a su casa hoy se ve dentro de una caja es muy lamentable pero desgraciadamente como digo las autoridades no hacen nada no hacen nada o será que algo pasa, algo falta aquí en nuestro cantón personal que será porque entiendo de que hay personal personal preparado para esto para seguir los pasos a la delincuencia dentro de eso pues entonces ellos pueden saber quiénes son, quiénes andan atrás de las personas honestas que quieren laborar, trabajar, llevar el sustento y dentro de ese asunto pues la delincuencia les corta el paso será por qué será bueno, allá eso, no podemos nosotros decir nada dentro de la situación como digo de nosotros como taxistas no podemos laborar ni de día ni de noche tranquilos porque somos víctimas de la delincuencia se pide a las autoridades que esto no quede en la impunidad pero lamentablemente pues vuelvo a repetir las autoridades ellas sí conocen sí conocen si no, no sé tal vez a la realidad por evitar problemas porque pueden ser una víctima más porque de esto yo creo que es así de la ciudad de la patria nueva Mauro López Esteve no 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 no